Los amores de la costa Son amores sin destino Camalotes de esperanza Que se va llevando el río Camalotes de esperanza Camalotes de esperanza Camalotes de esperanza Gracias ¡Gracias! 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 Me gustaría conversar contigo un poco de la obra, por supuesto, en el sentido de cómo una realidad concreta, con una situación de la ciudad de Venecia, o de los jardines, que la inundación se convierte en metáfora del arte actual y contemporáneo. Esta obra no tiene nada que ver con el fenómeno ecológico, te lo voy a explicar ahora. Esa es una lectura posible, por supuesto, sobre todo en Venecia, pero va mucho más allá. Entonces, te hablo de la obra, si quieres, tú me sigues. Me dijeron que era una cámara que se movía. Absolutamente. De naturalidad y libertad. Ok, sí, eso me dijo. Así que, mira, la instalación empieza con esta imagen de Lucho Fontana, que acaba de volver a su taller en Milán, en 1946, de Argentina. Él se fue a Argentina durante la guerra y decidió volver a Milán y encuentra su estudio destruido por las bombas. Y esta es una imagen clave de la historia de la cultura mundial. Porque era el 46, Italia estaba de rodillas, está destruida moralmente, físicamente y económicamente. Y sin embargo, en menos de 20 años, un grupo extraordinario de intelectuales italianos, los cineastas, escritores y artistas cambiaron la historia y iluminaron el mundo con su cultura y pusieron a Italia de vuelta en el mapa mundial. Entonces, por ejemplo, en el 42, en plena guerra, Visconti saca una película que se llama Obsesión. O en el 45, un script de Fellini, una película de Rossellini que se llama Roma, Ciudad Abierta, escrita por Fellini. En el 48, Vittorio de Sica saca Ladrón de bicicleta. Y después los escritores como Pavelle, Ungaretti con La Tierra Prometida, con El Dolor, y finalmente Moravia con El Conformista, que 20 años después Bertolucci lo transforma en una película. Y inmediatamente después Pasolini con Acatone, con Mama Roma. En fin, estos tipos, en 20 años, demostraron que la cultura puede hacer un cambio en la vida real y pusieron a Italia de vuelta en el mapa. Entonces, esta imagen está aquí como símbolo de eso. Y, por supuesto, la traigo al 2013, donde necesitamos artistas justamente para cambiar lo que nos rodea, porque estamos en una crisis, no solamente en Italia, sino que en todas partes. Y ese es el poder de la cultura, que nos hagan confianza que podemos afectar cambio. Entonces, después se enfrenta con un puente, como un puente veneciano, muy estilizado, obviamente, donde invito al espectador a cruzar ese puente. Entonces, más que el movimiento físico me interesa, el movimiento mental que hay que hacer, porque es una invitación a pasar este puente, a cruzar este puente, a ir a otro lugar. Y, finalmente, en ese puente uno se encuentra con esta estructura metálica que contiene agua de la laguna. Por lo menos se ve que es agua de la laguna, pero realmente es agua limpia, que hemos utilizado colorantes naturales para lograr ese color, ¿no? Y también tiene químicos para evitar algas y qué sé yo. Entonces, está tranquila esa agua, pero cada tres minutos surge del agua una maqueta perfecta, que es una réplica del Giardini con sus 28 pabellones nacionales a escala 1 a 60. y está hecho de resina gris, como los monumentos de Venecia. Y aparece brevemente y vuelve a desaparecer. Y esto va a ocurrir 24.860 veces durante la muestra. Entonces, la idea es doble, es una lectura totalmente doble. Por un lado, es el renacimiento de la cultura italiana y el renacimiento de Italia. Es la resistencia cultural, es la resistencia a la cultura, que resiste, que resiste, que se hunde, que resiste, que reemerge, que resiste, que resiste. Ese es el primer mensaje claro, de que se pueden destruir ciudades, se pueden matar a seres humanos, pero no se pueden matar ideas. Entonces, esa resistencia, es una obra que es una obra de resistencia. Esa es la primera lectura. Y la segunda lectura que me interesa hacer, también, es que nosotros somos capaces de la autocrítica. Y yo acá estoy invitando a una autocrítica creativa del modelo de la Bienal que solamente representa a 28 pabellones nacionales cuando hay 160 países que están fuera. Por lo tanto, creo que es un orden antiguo, obsoleto, que no corresponde a la movilidad de la vida contemporánea del artista de hoy. Que uno nace en un país, que estudia en otro, que vive en otro y que trabaja en otro. Yo nací en Chile, me eduqué en Martinica, educación francesa, vivo en Nueva York y estoy haciendo un trabajo sobre la Bienal de Venecia. ¿Dónde está Chile? No. Entonces, es un poco eso. Es el cuestionamiento del modelo de la Bienal. Y cuando la piscina, cuando el agua está tranquila y nada emerge por tres minutos, es un canvas limpio. Es una pantalla donde el espectador está, en fondo, invitado a inventar algo. A proyectar ideas de cómo cambiar el sistema. Esa es la obra. Esa es la obra, increíble. Porque además yo pensaba que también era como una metáfora también de la situación del arte actualmente. Como que se hunde y emerge, se hunde y emerge. Y las nacionalidades, el tema de las nacionalidades. No está Chile ahí en el jardín. Claro. Como no están tantos otros. Y el tercer elemento que contiene esta instalación, que es un secreto que no sé si tu cámara va a poder captarlo, pero lo voy a compartir con ustedes. Venga. Esta cámara es chiquita, pero capta cualquier cosa. Cuando uno, después de ver la obra y ve esta caja de luz, descubre este corte. Y ese es el corte de Fontana. Y esta pequeña luz que sale de ahí es la pequeña luz que había después de la Segunda Guerra Mundial, donde no había nada. Y esa luz creció y cambió la historia de la cultura italiana y del mundo en 20 años. Es el poder de la cultura. Muchas gracias por este secreto, la verdad. ¿Cuánto tiempo estuviste preparando esto? Dos años. Me invitaron, la verdad es que me invitaron en diciembre del 2010 para la Bienal del 2011. Yo les dije, ustedes están locos, yo no hago una Bienal en seis meses. Entonces me dijeron, ¿y usted aceptaría la próxima? Yo dije, encantado. Y entonces tuve el privilegio de tener dos años y medio para prepararla. La mayoría de los artistas, los gobiernos, les dan tres meses de insulto. Pero los artistas, claro, desesperados, aceptan cualquier cosa. Yo me pude dar el lujo de decir que no y tuve el privilegio de tener dos años y medio. Entonces pude crear un proyecto. ¿Y sentís que estás representando a Chile de alguna forma? Bueno, yo soy chileno. Yo llevo, esa es la ironía interesante, que yo llevo 30 años por el mundo. Todo el mundo me conoce como un artista chileno, un artista de Chile. Y por la primera vez, primera vez que el gobierno de Chile me dice, ah, ¿quisiera representarnos a nosotros? Yo digo, sí. Y hago una obra que es lo más antinacionalista que es. O que muestre el producto de los nacionalismos, al arte. Exacto. Entonces es una ironía interesante. No sé cómo lo verán ellos, pero están contentos por el momento. Bueno, me alegro mucho. Y la verdad que fue un éxito. Es una cosa muy fabulosa. ¿Hay algo en la espectacularidad del arte actual, en el arte contemporáneo? ¿Eso es necesario para que la gente le entre en la cabeza algo? Mira, los artistas somos libres. El espacio del arte y la cultura es el último espacio de libertad que nos queda. No hay otro. Y los artistas son libres de utilizar la estrategia que quieren. Yo utilizo siempre estrategias, otros usan otras. Es un espacio plural y de libertad. Que yo quisiera que ese modelo de libertad existiera en toda la esfera del quehacer humano. Pero no existe. Así que tenemos que gozar este privilegio. Está claro en vos que hay una estrategia también de que como arte, como comunicación... Por supuesto. Para mí el arte es comunicación. Y la comunicación no es solamente enviar un mensaje. La comunicación es obtener una respuesta. Entonces, yo soy un arquitecto que hace arte. Yo no estudié arte, yo estudio arquitectura. Entonces, aquí la verdad es que siempre ando buscando la respuesta del espectador para poder comunicarme. Entonces, en mis obras siempre integro cierto elemento para asegurarme que voy a poder comunicarme. ¡Fantástico! ¡Muchísimas gracias! ¡Me encantaba! ¡Me encantaba! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un placer haberte conocido. ¿Les regalo un catálogo? Sí, sí. Por favor, ¿y me lo firmás? Sí. Versión castellano le ofrezco, supongo. Ya. Perfecto. ¡Muchas gracias! Mira. Gracias, Emilio Adriano. Bueno, le dejamos lo mejor que pudimos. Lo más parecido a la Fundación Taros, que habíamos visto en imágenes, para que la silla se luzca. Después las piezas llegaron bien en tiempo, llegó todo en tiempo, pudimos armar todo en tiempo perfectamente. Y el toque final, la cereza, la puso Huifredo cuando llegó el lunes de mañana, al mediodía, que llegó y se puso a terminar de armar la silla, que es la cereza de la torta. Está muy bueno. Pero después de más, quedó todo en tiempo. Perfecto. Buen trabajo. Gracias. ¿Cómo era la altura? A ver, ¿me repetís? Aquí viene. Bueno, sí, en realidad, gracias al monitor plástico que yo entré a ver los videos, para poder conocer. Teníamos que venir a montar la parte eléctrica, en mi caso. Entonces yo pude ver las alturas, qué es lo que había, qué tipo de lámparas. Los pantallazos que ustedes mostraban, me sirvieron para venir acá y no encontrarme con algo que no esperaba. ¿Y qué viste? ¿Viste todos los programas? Sí, vi todos. Vi todo, todo. Entré a la página y bueno, logré ver todo, entrevistas, inauguración, parte de la ciudad. Y bueno, me ayudó mucho. La verdad que les agradezco mucho al monitor. Me alegro, me alegro mucho. Y bueno, esperemos que sigan acá. Muchas gracias. La verdad que me alegro, me alegro. La verdad que me alegro, me alegro, me alegro. La verdad que me alegro, me alegro. Sobre o vento tentou Se ela me chamar Agora eu vou Mais vale um louvão Do que um leão Meto um sincerão E nada se dá O rock acertou Quando você tocou com sua banda E tamborim na espada de sangue O rock acertou O rock acertou O poço da fruta Fabricante do Uruguai A construção da rampa Destinada a pessoas Diversamente amigas Obrigado por sua presença Eu, como general, aprendo Quando tento de responder A as perguntas que me fazem Porque, por lo general A pessoa que ingresa A relação com a obra Ve coisas que, ao mesmo tempo de fazer Não as ve Quer dizer que a obra Pode crescer A través da mirada Ajena E estabelecer Esos diálogos De lo que Creo que Solo o arte É capaz De entender Lazos De relación Entre as pessoas A través A través de lecturas Muy especiales Que a obra Pode chegar a sugerir En alguns casos Não em todos Mas sim Isso é uma sorte De cada quem De sua cultura E com que ojo Está mirando Estou a ordem Muito obrigada 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 Amén. 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 Si no sale la cámara y no usamos... Amén. Amén. ¡Chau! ¡Chau! Gracias y gracias. ¡A Rivever! ¡Chau! ¡Chau! Siganito, por favor. Siganito, por favor. Siganito, por favor. Siganito, por favor.